Cabellos blancos Los de mi madre y los de plata Sagrados son sus tiernas manos Me acariciaban aquella tarde que me ausente Sus ojos tristes me miraban Cuando partía el dulce hogar Barrio querido, barrio del alma Cuida mi vieja que volveré Hoy que estoy tan triste Quiero a mi madre juntito estar Pero no puedo, estás tan lejos Solo me queda, solo llorar Hoy que estoy tan triste Quiero a mi viejita juntito estar Pero no puedo, te fuiste lejos Solo me queda, solo llorar En la vida juntito estar En la vida juntito estar No puedo, te fuistele Y no puedo, te fuistele Y no puedo, te fuistele No puedo, te fuistele Hoy que estoy tan triste, quiero a mi madre junto estar, pero no puedo estar tan lejos, solo me queda solo llorar. Hoy que estoy tan triste, quiero a mi viejita juntito estar, pero no puedo estar tan lejos, solo me queda solo llorar. Cabellos blancos, los de mi madre y los de plata, malgrados son cabellos blancos, los de mi madre y los de plata. Una noche azul yo te vi, cual mirada de cielo sentí, como una va que me hechizó, con emoción mi corazón. La tío, mi destino por ti esperó, y en el fondo de mi alma quedó, tu figura en tu alma embriagó, se fue, se fue, se fue mi soledad. Dame corazón, dame un poquito de felicidad, mi dulce querer. Dame corazón, dame un poquito de felicidad, mi dulce querer. Dame corazón, dame un poquito, serás mi noche azul, mi dulce querer. Serás mi noche azul, mi dulce querer. ¿Qué voy a hacer, si tú te vas, solo tener resignación, resignación, para poder vivir sin ti? Si un nuevo amor mató mi amor, si me has dejado de querer. ¿Qué puedo hacer, solo tener resignación, y pensar que yo te di mi juventud, los mejores años de mi vida, que tan solo por hacerte feliz, tuve que sepultar mis ilusiones, hoy que sabes que todito lo perdí. Me dejas por un cariño nuevo, ojalá que nunca sufras, como estoy sufriendo yo, que seas feliz, adiós, adiós. Ojalá que nunca sufras, como estoy sufriendo yo, que seas feliz, adiós, adiós. ¿Qué voy a hacer, si tú te vas, solo tener resignación, resignación, para poder vivir sin ti? Si un nuevo amor mató mi amor, si me has dejado de querer. ¿Qué puedo hacer, solo tener resignación, y pensar que yo te di mi juventud, los mejores años de mi vida, que tan solo por hacerte feliz, tuve que sepultar mis ilusiones, hoy que sabes que todito lo perdí. Me dejas por un cariño nuevo, ojalá que nunca sufras, como estoy sufriendo yo, que seas feliz, adiós, adiós. Que seas feliz, adiós, adiós, adiós. Que seas feliz, adiós.